En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 6 de marzo y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. En libertad sin fianza, los dos agricultores detenidos por el corte de la autovía A6 en Benavente en la noche del lunes acusados de un delito de resistencia y agresión a la autoridad. La Guardia Civil ha abierto diligencias contra otros ocho agricultores. Las protestas terminaron con nueve agentes heridos, tres de ellos con diversas fracturas. El delegado del gobierno se reunió ayer de urgencia con los responsables de las OPAS para tratar de frenar lo que considera un recrudecimiento de las protestas. Ayer, durante todo el día, un grupo de agricultores realizó cortes intermitentes en la Nacional 601 en Adanero. UCCL convoca una nueva tractorada para el viernes 15 de marzo en Valladolid. La organización asegura que la Unión Europea es ahora más receptiva a los cambios y que es el momento de seguir presionando. Las direcciones provinciales de Asaja se reúnen en Madrid para decidir si aceptan el plan de choque del ministerio. Solo Asaja León se ha manifestado abiertamente a favor. El resto de las organizaciones provinciales rechazaron la propuesta ayer. De momento, sigue sin fecha la reunión entre el ministro y los responsables de las OPAS. Abre sus puertas Agrovit y también el salón ibérico de equipamiento para bodega. En Valladolid, el 90% de los viñedos de la comunidad se encuentran bajo alguna figura de calidad. Y hoy tenemos sección de agromaquinaria. Vamos a conocer nuevos modelos de tractores y cosechadoras de John Deere y New Holland. Conocemos a esta hora cuando son las 7 y 13 minutos de la mañana. La previsión del tiempo para hoy y los próximos días nos la trae, como siempre, Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Lo más destacado, sin duda, de las últimas horas ha estado en que los cielos se quedaron ayer por la tarde despejados y que esta noche, al tener los cielos despejados, pues ha producido el típico enfriamiento nocturno que suele ocurrir cuando las noches largas de invierno, pues está, como digo, despejado y el viento en calma. Y ahora mismo, pues hay heladas, el ambiente es frío, hay heladas y escarchas en prácticamente toda la comunidad y hoy todas las capitales de provincia, pues espera que estén con mínimas bajo cero. De hecho, Ávila se espera que alcance una mínima de 2 bajo cero y una máxima de 12 grados, subiendo con respecto a ayer, puesto que en Ávila van a tener los cielos poco nubosos durante el día. Va a haber un aumento de nubes altas por la tarde, pero sin más importancia. En Burgos pueden llegar hasta los 3 bajo cero, ayer por la tarde se quedaban los cielos despejados después de que en la provincia de Burgos estuvieran con nubes bajas buena parte del día, pero se fue quedando despejado por la tarde y, como digo, al amanecer de hoy, pues tendrán hasta 3, 4 y 5 bajo cero en algunas zonas de la sierra y las máximas rondarán los 12 grados en la capital, 15 en el norte. En Miranda, pues llegarán hasta los 16 posiblemente, registrando una de las temperaturas máximas, como ya sucedía ayer. En León, también se espera que la mínima esté sobre los 3 bajo cero y alcancen una máxima de 11, 3 bajo cero en Palencia con una máxima de 13. En Salamanca, donde va a lucir el sol y va a haber alguna nube alta ya esta tarde, nubes altas y medias que irán entrando a partir del mediodía, pues alcanzarán una máxima de 15 grados. Ahora mismo tienen 2 bajo cero. 2 bajo cero también se espera en Segovia de mínima con una máxima de 12, con aumento de nubes altas progresivo también en toda la provincia de Segovia, según avanza el día. En Soria, 2 bajo cero, pero en algunas zonas de la sierra, en la sierra de Urbión, se pueden alcanzar hasta 5 y 6 bajo cero, con una máxima en la capital de 13 grados. Valladolid registrará una máxima de 14 grados, con 1 bajo cero de mínima. Y Zamora, con 1 bajo cero de mínima, alcanzará posiblemente los 15 grados, rivalizando con otra ciudad que también está al oeste de la comunidad, que es Salamanca. En el oeste es donde va a lucir más el sol durante la mañana y donde van a subir más las temperaturas, al sur-suroeste, aunque luego ya por la tarde irán viendo en el oeste, en León, Zamora y Salamanca, cómo entran esas nubes altas y medias que se irán extendiendo, según avance la tarde, hacia el resto. Total, que ya al final de la tarde y por la noche, los cielos aparecerán enturbiados, aparecerán nubosos. Eso sí, esas nubes que, como digo, irán apareciendo, aumentando durante el día, evitarán que la próxima noche sea fría y que haya heladas generalizadas, como está ocurriendo en esta. Por lo tanto, nos espera hoy todavía una jornada tranquila, a pesar del aumento de nubosidad. Arreciará algo el viento ya por la tarde, pero será viento del suroeste templado, con un ambiente cálido o suave a mediodía. Atención ya mañana, jueves cambiante, tenemos la llegada de un frente frío, nubosidad ya desde primeras horas por el oeste, nubosidad que irá adentrándose a partir del mediodía y por la tarde hacia el centro y hacia el este, y ya al mediodía, sobre todo, las lluvias empezarán a afectar al noroeste, a León, Zamora y Salamanca, llegando ya incluso en forma de chubascos y acompañados de tormentas, por la tarde al centro y al este. Así que otro jueves, y ya van unos cuantos, que será lluvioso. Pero esto es el aperitivo de lo que nos espera luego en la recta final de la semana. Para el viernes, una borrasca que se va a situar al oeste de Portugal, va a meternos vientos del suroeste y las lluvias serán ya generalizadas y abundantes, especialmente como ocurre con vientos del suroeste en toda la Sierra de Gredo, sur de Salamanca y sur de Abel. Allí las lluvias serán importantes. Y no contento con lo que pasa el viernes, tenemos para el sábado previsto una borrasca tensión con aire polar entrando, con vientos del oeste muy fríos y esto va a ocasionar tormentas, granitradas e incluso nevadas en cotas bajas, tal como ocurrió el otro sábado. En fin, que se repite la película. La otra semana también tuvimos un comienzo de semana agradable, luego a partir del jueves empezó a empeorar y el fin de semana fue muy revuelto, pues esta vamos a tener lo mismo. Y es que de marzo no hay que fiarse, ya lo dice el dicho popular, marzo es traidor, tan pronto frío como calor. Y eso es lo que suele suceder. ¿Por qué sucede esto? Pues porque las masas de aire frío constriñidas, recluidas durante mucho tiempo en el hemisferio, en el círculo polar ártico, ahora al inicio de la primavera, cuando ya va a llegar la primavera, tienden a bajar hacia latitudes nuestras, hacia latitudes más bajas, se encuentran allí con el aire subtropical y dan lugar a potentes borrascas. Un tiempo, por lo tanto, como digo, a partir del jueves muy revuelto, que lo iremos comentando día a día. Nada más. Feliz jornada a todos. Gracias, Daniel. Ya se encuentran en libertad, sin fianza, los dos agricultores detenidos por el corte de la autovía a seis emparadores de Castro Gonzalo la noche del lunes, acusados de un delito de resistencia y agresión a la autoridad. La Guardia Civil ha abierto diligencias contra otros ocho agricultores. Además, nueve agentes de la Guardia Civil resultaron heridos, de los que tres sufrieron diversas fracturas. La protesta comenzó hacia las once de la noche y duró unas tres horas con diversas cargas de la Guardia Civil, mientras que los agricultores a pie cortaron la autovía a seis en ambos sentidos y quemaron neumáticos y madera. Ayer, el delegado del gobierno, Nicanor Sen, habló de un recrudecimiento de las protestas y lo que hizo fue convocar a los representantes de las organizaciones agrarias a una reunión de urgencia para tachar de inadmisibles las agresiones a los agentes. Una actividad que, hasta fecha de hoy, prácticamente no se había producido. No es un recrudecimiento de la violencia en todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones, que entendemos que es en representación del campo. He convocado precisamente hoy, a las 13.30, en la delegación del gobierno del gobierno en Valladolid, a las opas de esta comunidad para tratar este asunto y hablar dentro de lo que es en sí las conversaciones normales sobre esta situación cambiante que se está produciendo en estas manifestaciones y que nosotros, pues, entendemos que no se deben de producir. El delegado del gobierno criticó especialmente las horas del corte de la carretera por la noche, es decir, con poca visibilidad. Además, asegura que en los últimos días están ardiendo más neumáticos y pacas de paja y que se actuará con contundencia si se pone en riesgo la integridad física de las personas. Con todo, también dijo que el campo tiene un apoyo social e institucional unánime en sus reivindicaciones y que con estos incidentes de un grupo de radicales, dijo, se desacredita a todo el sector. Ayer, en el programa Vive Castilla y León, pudimos hablar con Javi, agricultor de Fuentes de Ropel, que participó en esta protesta que estuvo la noche del lunes en Paradores de Castro Gonzalo. Este es su testimonio de lo que ocurrió allí. En principio, las cargas han sido totalmente desmesuradas porque han empezado, han intentado sacarnos de allí y fuera como fuera. Nos han gaseado muchísimo, incluso gente cuando estaban intentando salir de la autovía huyendo por unas subidas increíbles, gente mayor que estaban, en vez de tirar en la autovía para sacar a la gente de dentro, estaban tirando a la gente que estaba fuera ya intentando huir. O sea, ha sido un momento muy desagradable. Ha habido algún enfrentamiento, evidentemente la gente responde. Cuando te dan, la gente responde. Pero vamos, desde el principio fue desmesurado. ya empezaron a cargar pelotas de goma, de hecho, no se había movido nadie y ya soltaron un pelotazo. Yo creo que un poco para justificar su violencia, provocar y desmesurada. Sí, bueno, había gente también de los de ellos antidisturbios que, bueno, se podía hablar con ellos y trataban de disuadirte y que saliéramos de la vía y demás. Pero claro, nosotros también tenemos que defender esto. Nosotros no, o yo personalmente, no voy por gusto a la guerra, por así decirlo, porque lo de anoche fue una guerra. Entonces, estamos un poco indignados porque no se nos está haciendo caso, no se está teniendo en cuenta en la mayoría de las negociaciones y detrás de esto no es que solo haya profesionales, es que hay familias. Y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible y dar de comer a todo el mundo con la mejor calidad y con unos requisitos que es lo que nos está metiendo de fuera. Entonces, la indignación está llegando a un momento que la gente pues está muy, muy, muy caliente. Por así decirlo, vamos. Por cierto, que este era el testimonio de Javier, agricultor de Fuentes de Ropel que estuvo la noche de lunes. Por cierto, decía que la lonja agropecuaria de Zamora suspendió ayer las cotizaciones en apoyo a los ganaderos y agricultores de la provincia. Otro grupo de agricultores ayer desde las 11 de la mañana tenía previsto realizar cortes en la A6 y en la Nacional 601 a la altura de Adanero, pero cuando llegaron se encontraron con un fuerte dispositivo policial que les impidió efectuar la protesta. Finalmente consiguieron que les dejasen realizar cortes intermitentes de unos 10 minutos que se mantuvieron todo el día en distintos puntos de estas carreteras tanto en Adanero como a la altura de Montejo de Arevalo. Y los chalecos amarillos también estuvieron presentes en la feria de Valladolid en la inauguración de Agroviz. Allí, justo delante del expositor del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León montaron una mesa con productos adquiridos en los supermercados y procedentes de países extracomunitarios de fuera de la Unión Europea. La feria la inauguraba el consejero de Agricultura Gerardo Dueñas con quien mantuvieron una amplia conversación. Este es uno de los momentos. Y ahora hay que garantizar esa seguridad alimentaria y eso solamente se puede hacer apoyando al sector productor nacional y europeo. sino dando resultados también. Claro, de nada sirve la promesa. Al final está muy bien el decir estamos detrás, os apoyamos, os apoyamos. Pero apoyándonos es cuando estéis reunidos luchéis como luchamos nosotros. Y luchéis por nosotros. Apoyar es plantear como le planteaba el comisario que todas las medidas del Pacto Verde tienen que retrasarse como poco hasta el 2050. Que este año las nuevas técnicas genómicas tienen que estar funcionando. Que no elimine un fitosanitario si realmente no hay una alternativa. Que no permitan importar un producto que tenga un fitosanitario que aquí esté prohibido. Hay muchas medidas. Hay que conseguirlo. Ya, pero eso... Hácelo ver, hácelo ver. De nada nos sirven las promesas. Queremos soluciones. Y el campo quiere estar unido. El campo se muere. Pero no se muere de aquí a 10 años. Se muere de aquí a 2 años. Una cosecha mala este año que viene si ahora no cogemos cereal nos hunde a todos. Eso ayer en la Feria de Valladolid. Hoy, por ejemplo, en Salamanca las organizaciones agrarias Asaja, Upacoa y UCCL han convocado una nueva protesta con tractores y agricultores ante la planta de bioetanol de Babilafuente. Las sopas denuncian que el precio actual del maíz es de 210 euros por tonelada, el precio de referencia en la lonja de Salamanca. Y según sus informaciones, esta planta lo está adquiriendo a precios inferiores, también por debajo del coste de producción. Las organizaciones agrarias también denuncian que la bajada de los precios de los cereales no se está transmitiendo a los consumidores, quedándose la distribución y los fabricantes con unos márgenes comerciales desorbitados, según un comunicado de estas organizaciones. Asaja reunió ayer en Madrid a todas sus direcciones provinciales para trasladar la información de las negociaciones que se mantienen con el Ministerio de Agricultura y conocer la posición de las organizaciones provinciales sobre un eventual apoyo a la propuesta del Ministerio. Esta semana estaba previsto que se reunieran de nuevo el ministro y los dirigentes de las OPAs, pero la reunión sigue sin fecha a esta hora. De forma global, Asaja expresó un no rotundo a la firma de un posible acuerdo. Las distintas organizaciones provinciales emitieron ayer algunos comunicados para explicar su posición, aunque solo Asaja León expresó públicamente un voto a favor de firmar ya el acuerdo. Quienes se oponen aseguran que las medidas son escasas y no resuelven el problema de rentabilidad en el campo. Para estas organizaciones el Ministerio solo ofrece parches y no una solución a largo plazo. Entre los aspectos positivos sí que se destaca que se aplaza al año 2026 la obligatoriedad de rotar las parcelas y el barbecho obligatorio, la supresión de la obligatoriedad del cuaderno digital o una mayor flexibilidad en la aplicación de la PAC y la condicionalidad. También que se consolide el gasolio profesional de la agricultura al menos hasta finales de esta década. Estos son algunos de los aspectos positivos que por ejemplo comunicó Asaja Valladolid ayer pero que esta organización en esta provincia Asaja Valladolid dijo rotundamente que de momento su voto es un no a la propuesta del Ministerio. Y UCCL, la Unión de Campesinos tiene pocas esperanzas de que se produzca un acuerdo a corto plazo y ha convocado una nueva tractorada para el 15 de marzo el viernes de la próxima semana en Valladolid. Aseguran que siguen en pie de guerra, que se están viviendo, que se está viviendo una movilización histórica y que mientras haya gente que quiera salir a la calle ellos van a seguir peleando. Consideran que la Unión Europea ahora sí es permeable a las reclamaciones del campo y por eso apuestan por seguir presionando. Entre sus reclamaciones de nuevo exigen una convocatoria de elecciones en el campo para determinar la representatividad ante el Ministerio con duras críticas a las otras organizaciones agrarias. Jesús Manuel González Paracín, coordinador de UCCL. Esto es digno de una república bananera o de un estado fascista. El elegir la representatividad por parte del gobierno a partes iguales y no moverlo. Esto ya no se tiene de pie y esto hay que arreglarlo. Y esto, aunque parece que es una cosa muy distinta a los problemas del campo, tiene muchísimo que ver porque a cambio de la paz social en el campo no se solucionan los problemas. El gobierno está encantado con tres organizaciones títere y las tres organizaciones títere están encantados con un gobierno que les da unos privilegios que no se merecen. Por lo tanto, ya es hora de ordenar la representatividad para que cada uno tenga lo que se merece ni más ni menos. Así que, como no hay avances en ninguna de estas cosas, seguimos en pie de guerra, seguimos convocando movilizaciones, la próxima, el día 15 de marzo y el 17 volvemos a Madrid otra vez. Y en la tabla de reivindicaciones, UCCL pide ya, ya no que el cuaderno digital sea obligatorio, como apunta el ministerio, sino que se pague por hacerlo. En el cuaderno digital lo que proponemos es que sea voluntario y que se pague por ello. Si tan fantástica es la herramienta, que sea voluntaria y que sean los agricultores que quieran dedicarle tiempo, porque eso es para dedicarle mucho tiempo a meter todos los datos de las parcelas y todas las prácticas que se hacen, que sea voluntario y que sea pagado. No me vale con que se aplace un año o dos o unos meses. Eso no sirve absolutamente para nada. En la convocatoria de la tractorada, UCCL se refirió a las medidas de flexibilización de la PAC con medidas que puede desarrollar ya la Consejería de Agricultura que, según dijo, no se puede ir de rositas de esta movilización. En concreto, González Palacín centra sus objetivos en que se permita el laboreo vertical tras la cosecha, en que se elimine la obligación de las rotaciones de cultivos y el 4% de barbecho y que la Junta active ya este año la excepción para que no sea necesaria la diversificación de cultivos. Llevamos desde diciembre que no ha parado de llover, no hemos podido hacer nada en el campo, no hemos podido sembrar. En algunas zonas hay más del 60% de la superficie sin sembrar y obligarnos a tener tres cultivos es de locos directamente. Por lo tanto, hay una excepción, está prevista en el reglamento, hay que activarla y la Consejería le llevamos avisando desde hace dos meses por carta todavía no ha puesto en marcha la excepción. El consejero de Agricultura a este respecto recuerda que mañana viernes se reúne el Consejo Asesor Agrario de Castilla y León, el órgano en el que se sientan la consejería y las opas y que se abordarán las cuestiones donde tiene margen de actuación la consejería. A las pocas competencias que tenemos en cuanto al control de la condicionalidad se va a tratar, es una de las cosas que trataremos este viernes en el Consejo Agrario que tenemos con todas las organizaciones agrarias, el impulso dentro de las limitaciones también de la cadena alimentaria para seguir haciendo estudios de costes y para seguir haciendo controles, inspecciones y sanciones está encima de la mesa y lo vamos a seguir haciendo pero lógicamente decimos que la mayor parte de las competencias son nacionales y fundamentalmente europeas en este caso a nivel de reivindicación. Y ayer en el Senado el ministro de Agricultura Luis Planas justificó con algunas exigencias de la PAC que antes eran obligatorias pueden pasar ahora a ser voluntarias por el cambio de criterio de la Comisión Europea gracias a las presiones que han ejercido países como España a la vez pidió a las comunidades autónomas que asuman su parte de responsabilidad. Porque la Comisión Europea ha cambiado de criterio y ha cambiado de criterio porque España y otros Estados miembros se lo hemos pedido escuchando a los agricultores y ganaderos y tratando de ajustar mejor esta magnífica PAC que tenemos. Es todo esto muy contradictorio pero sobre todo hay una cuestión fundamental es que ustedes se olvidan que son también gobierno con Vox en 11 comunidades autónomas y ahí tienen que asumir su responsabilidad su responsabilidad primero en la simplificación y se lo he dicho clarito y le he hecho propuestas muy claras no he recibido respuesta segundo en la dotación de los seguros agrarios tercero en la aplicación de la ley de cadena alimentaria porque oiga un consejero no es alguien que echa gasolina al fuego es alguien que asume su responsabilidad y soluciona los problemas de agricultores y ganaderos Bueno pues hasta aquí todo este bloque de la actualidad del sector referido a las movilizaciones y las protestas del campo contamos ahora que Agroviz y el salón ibérico de equipamiento para bodega abrieron ayer sus puertas en la feria de Vallauriz para mostrar las diferentes innovaciones que se están produciendo en el sector del vino la comunidad cuenta con 84.000 hectáreas de viñedo el 90% de la superficie en alguna zona amparada por una marca o denominación de origen hoy y mañana continuará la feria con un destacado programa de ponencias técnicas en torno al futuro de la viticultura estamos hablando de que hay en este momento 995 municipios donde tenemos viticultura donde se asientan esas más de 84.000 hectáreas de viñedo que tiene Castilla y León y unas 750 bodegas aproximadamente lo cual supone una importancia fundamental para el desarrollo local y desarrollo rural en todas esas zonas rurales de Castilla y León por cierto que el consejero de agricultura se refirió en este certamen a una reciente reunión en su departamento con los distintos sectores de la denominación de origen rueda una denominación que desde hace meses reclama medidas de apoyo ante el bajo precio de la uva recientemente se produjo una concentración a las puertas del consejo regulador entre otras cuestiones se reclama un informe oficial sobre el coste que tiene producir un kilo de uva para evitar la venta a pérdidas al final creo que es importante que todo el sector de manera conjunta analice cuál es la situación que tiene Sadeo y cuáles son las posibles medidas alternativas que se pueden plantear por tanto es un primer paso es un paso positivo y por tanto seguiremos trabajando con ellos en busca de las mejores alternativas para la deo son las 7 y 34 minutos hablamos ahora de maquinaria agrícola Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día vive el campo en vive radio hoy en el espacio de maquinaria agrícola vamos a conocer algunas novedades que se están produciendo por ejemplo en la marca Yondi con nuevos modelos de un tractor de su modelo 9RX y también una nueva cosechadora y también vamos a conocer otra cosechadora nueva de New Holland bueno todas las novedades como siempre cada semana cada miércoles nos las trae Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com Daniel muy buenos días buenos días Jaime tenemos tres nuevos modelos del tractor 9RX de Yondir ¿de qué se trata? eso es pues bueno la serie 9 de Yondir ya sabes que es la bueno es el buque insignia de Yondir es el tractor más grande que fabrica y como todos los tractores de este tipo sabemos que la cabina es una cabina central en la que tenemos una especie de quinta rueda para que los oyentes puedan hacer la idea de cómo es una especie de quinta rueda en la que enganchamos los aperos el 9RX es como te digo el tractor más grande que fabrica Yondir en este caso nos vamos a encontrar con un tractor de 913 caballos nada de señal cifra para un tractor tres o cuatro ¿no? eso es incluso para para tres tractores grandes al uso aquí en España podría para 300 tractores de 300 caballos podríamos tener tres tractores no solo es un motor enorme un motor de 18 litros y bueno es un tractor que posiblemente en España veamos muy muy poco sí que se ve algún 9R sí que se puede llegar a vender alguna unidad aquí en España sí de la serie 9 nos encontramos alguno en España igual que nos encontramos algún T9 o algún de New Holland o algún Serion de Clash nos podemos encontrar algún tractor no es que las ventas sean o sea no es que sea no es que sea un tractor que sea la principal venta de un concesionario al uso pero date cuenta que este tractor el precio de coste que tiene es brutal si aplicamos la norma de más o menos lo que últimamente se habla de mil euros el caballo estamos hablando de un millón de euros así que te puedes hacer la idea del precio del tractor la gama se ha ampliado pues a tres modelos tendremos un 9R 710 un 770 y 830 el 830 es del que hablamos que tiene esos 913 caballos con más de 4000 newton metro de par es un tractor en el que nos vamos a encontrar que evidentemente el rendimiento es totalmente excepcional o sea no hay nada que se le no hay nada que se le pueda resistir nos vamos a encontrar con aperos gigantes incluso en muchos sitios nos vamos a encontrar el tractor con varios aperos trabajando a la vez y bueno lo que evidentemente nos va a recortar el tiempo pero bueno el consumo se especifica directamente desde Yondir que el consumo va a bajar va a bajar muchísimo va a ser un stage 5 y que al final lo que nos piden más o menos ahora en toda en cualquier otro actor es que tengan mínimo ese stage 5 en cuanto a consumos en cuanto a los humos etcétera nos encontramos con una bomba hidráulica gigante que tendrá 636 litros por minuto cuando nos podemos encontrar más o menos la tercera parte generalmente sería la tercera parte de ese sistema hidráulico serían los que teníamos nos va a proporcionar 40 caballos a mayores en caso de ser necesarios pero bueno no sé hasta qué punto voy a llegar a ser necesarios estos 40 caballos a mayores en una pequeña heladera pues se sufre el tractor y por eso necesita esos 40 caballos extra esos pequeños 40 caballitos que vamos a necesitar esos 913 el 830 que es el mayor de todos tendrá esos 913 caballos el 770 tendrá 847 caballos y el 710 775 o sea 781 caballos perdona como puedes ver pues al final es una barbaridad o sea siguen siendo tractores muy muy grandes en el que nos vamos a encontrar casi 4 metros de altura casi 5 metros de largo casi 3 metros de ancho o sea es que vamos a encontrarnos el total del tractor serían perdón el total del tractor serían 9 metros prácticamente 9 metros de largo eso es y articulado este tractor el 9RX es articulado es un tractor que en el medio en la parte central vamos a encontrar que está articulado y la peculiaridad del X es que va a ser por cadenas en este caso cadenas de goma los suprimimos esos 4 neumáticos en algunos casos como Clash en el Serio nos permite tener aparte de esas cadenas con el Terratrac nos va a permitir montar ruedas gemelas es decir 4 ruedas gemelas o sea 8 ruedas 8 neumáticos en total y en este caso lo que vamos a tener son 4 cadenas en un tractor que alcanza los 33.500 kilos lo que necesitamos básicamente es que el peso esté muy muy repartido con unos neumáticos 9 metros eso es esos neumáticos podría un neumático al final la pisada siempre está muy controlada pero siempre estos neumáticos de cadena estas cadenas siempre reparten mucho mal la pisada y provocan mucho menos daño al terreno además supongo que equipado pues con toda la tecnología a vida y por haber que puede existir ahora mismo en el mercado y por parte de ellos este tractor no le falta de nada lo vamos a encontrar con un con un command center GS plus para en cuanto a tecnología inteligente la cabina nos encontramos con la con la command view TM4 plus vamos a tener un giro completo en la que vamos a poder ver absolutamente prácticamente todo nuestro alrededor y todo lo que estamos haciendo con el tractor en todo momento vamos a quedarnos en esta marca vamos a seguir hablando de Yondir porque también ha presentado las nuevas cosechadoras S7 que presentan algunos nuevos ajustes en automatización y en productividad de la cosecha que nos puedes decir de esta nueva cosechadora pues la nueva S7 efectivamente nos vamos a encontrar con una mejora en cuanto a automatización y productividad de la cosecha y sobre todo lo más interesante en este caso pues el rendimiento de recolección los tractores perdón los motores van a ser los JD9X famosísimos de Yondir un motor de 9 litros y hasta en la 700 hasta uno de 14 litros de 13 litros y media aproximadamente en el JD14X también con unas potencias muy altas en todos los casos lo que sí han bajado es mucho es la potencia en el régimen del motor vamos a tener encontrarnos que tendremos la máxima potencia a 2.000 revoluciones ya de por sí generalmente trabajan tanto los cosechadores como los tractores siempre están trabajando a muy bajas revoluciones en este caso se ha bajado el par de potencia a unas revoluciones muy bajas nos encontrarán con una automatización avanzada va a dar a la cosecha en cuanto en cuanto a los paquetes tecnológicos que se han añadido opcionalmente la S7 pues va a ser predictiva en la velocidad de avance detectará el cultivo a través de los distintos sensores que van incluidos nos encontramos con mapas de MioMasa por satélite información en tiempo real de la cámara de automatización o sea prácticamente vamos a saber en todo momento cómo está trabajando la cosechadora vamos a ver todos los parámetros en todo momento que la velocidad va a ser regulada automáticamente y nada más nos vamos a encontrar con nuevas actualizaciones de cara al 2025 porque va a actualizar ya ha salido la noticia y nos encontraremos con una X9 todavía mucho más moderna que este S7 preparando ya la nueva campaña si te parece ya para finalizar vamos a hablar también de una cosechadora en este caso de New Holland que ha presentado la nueva CR11 y además con un grupo de clientes españoles que han podido visitar las instalaciones en Brujas en Bélgica y conocer los detalles de esta nueva CR11 eso es New Holland ha celebrado un evento para sus clientes hace una presenciación exclusiva que ha sido en Födelgem y bueno pues al final todos estos agricultores y algunos concesionarios que han podido desplazarse hasta aquí pues han visto al final la nueva CR11 sigue siendo una muy buena cosechadora lo que podríamos considerar como ha dicho Nijoran el siguiente nivel en la cosecha es una cosechadora enorme es una cosecha que si pudieras cuando tengas oportunidad de verla nos vamos a encontrar con una cosechadora con unos peines con un peine gigante con una tolva la verdad una tolva muy grande muy grande o sea para el trabajo vamos a encontrar una productividad altísima vamos a ahorrar mucho en grano porque al final algo que podemos ver en algunas cosechadoras es el miedo a esa pérdida a esa pérdida del grano que algunas veces pues la limpieza de ese grano pues no sea todo lo correa que queremos pues nos vamos a encontrar con un nuevo cajón de limpieza el Twin Clean en la CR11 que tendrá dos sistemas de limpieza que son a la vez es decir no vamos a encontrar con un sistema primero y otro trabajando después sino que los dos sistemas estaban trabajando a la vez ¿qué vamos a conseguir con esto? pues que en estos al final estos rotores dobles de New Holland conseguimos que la limpieza del grano sea máxima y no perdamos ni una sola parte de ese bien tan preciado que al final son los granos en la cosecha tendrá un tiempo de actividad muy elevado o sea vamos a poder trabajar con ella un periodo muy largo de tiempo ha sido probada en unas condiciones durísimas por agricultores que ellos seleccionan por los concesionarios en Alemania en Reino Unido en Francia en Dinamarca o sea digamos que va a salir una cosechadora 100% o terreno y que nos vamos a encontrar con una cosechadora muy grande con un gran potencial la verdad es que estoy leyendo puedo ver en vuestra información en agromaquinaria.es pues que además este grupo de profesionales procedentes de España que además pudieron ver un poco el proceso de fabricación las cosechadoras las empacadoras gigantes picadoras de forraje bueno una visita completa vamos sí 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 vamos han podido pues han podido ver no sólo lo que es la cosechadora ver el trabajo ver la propia cosechadora antes de que salga que al final hombre a todos nos gusta siempre estar en algo cuando te dan una noticia en primicia pues oye al final siempre para ti es una es siempre un halago para estos para estos agricultores para estos profesionales han podido ver pues como se hacen las cosechadoras las empacadoras gigantes que tiene que tiene Niojola picadoras de forraje o sea al final han podido ver mucho de lo que hacen Niojolan en directo pues aquí lo hemos contado en Vive el Campo gracias a Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com Daniel muchas gracias te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de máquinas agrícolas un saludo muchas gracias a ti Jaime hasta luego 7 y 46 minutos de la mañana antes de despedirnos repasamos los titulares del día en libertad sin fianza los dos agricultores detenidos por el corte de la autovía A6 en Benavente la noche de lunes acusados de un delito de resistencia y agresión a la autoridad la Guardia Civil ha abierto diligencias contra otros ocho agricultores las protestas terminaron con nueve agentes heridos tres de ellos con diversas fracturas el delegado del gobierno considera inadmisibles las agresiones a los agentes mientras los agricultores denuncian la agresividad de los Guardias Civiles una actividad que hasta fecha de hoy prácticamente no se había producido no es un recrudecimiento de la violencia en todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones que entendemos que es en representación del campo yo he convocado precisamente hoy a las 13.30 en la delegación del gobierno del gobierno en Valladolid a las opas de esta comunidad para tratar este asunto y hablar dentro de lo que es así las conversaciones normales sobre esta situación cambiante que se está produciendo en estas manifestaciones y que nosotros pues entendemos que no se deben de producir al principio las cargas las cargas han sido totalmente desmesuradas porque han empezado han intentado sacarnos de allí y fuera como fuera nos han gaseado muchísimo incluso gente cuando estaba cuando estaban intentando salir de la autovía huyendo por unos por unas subidas increíbles gente mayor que estaban en vez de tirar en la autovía para sacar a la gente de dentro estaban tirando a la gente que estaba fuera ya intentando huir el consejero de agricultura mantiene su apoyo a las protestas de los agricultores mientras se mantengan dentro de la legalidad todos estamos de acuerdo en conservar el medio ambiente pero a quien hay que conservar en primer lugar es al productor y por tanto si no somos capaces de que la producción sea rentable lógicamente el sector va a desaparecer por tanto yo sigo apoyando dentro de la legalidad las reivindicaciones y creo que es importante y es un momento clave para que de verdad Europa escuche al sector productor y se mejoren mucho las condiciones legales en las que ahora mismo está trabajando UCCL convoca una nueva tractorada para el viernes 15 de marzo en Valladolid con columnas de tractores que llegarán desde todas las provincias mientras quiera salir gente a la calle nosotros vamos a estar ahí peleando por lo que creemos que es justo y por lo que encima creemos que es muy razonable que depende de voluntad política pero que lamentablemente sin presión no se consiguen las cosas por lo tanto entonces seguiremos presionando hasta que consigamos al menos una parte importante de las reivindicaciones hasta aquí el programa vive el campo regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días hay molinera dale dale a la rueda dale con aire para que muela lleva la molinera buenos collares con la harina que roba de los costales no 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 no